Que son una serie de actividades que estamos haciendo en coordinación con la Junta de Andalucía y con las asociaciones de la ciudad de cara a ir fomentando la sensibilización en materia de salud y educando en hábitos saludables. Es una forma de sacar el trabajo que estamos haciendo los centros de salud a la calle. Creo que además de tratar con personas que tienen problemas de salud en los centros, es muy importante promocionar y educar en salud. El plan de salud está consiguiendo algo que es muy importante y es coordinar esfuerzos entre instituciones públicas de diversos sectores. Pero es que además están también los ciudadanos. Aquí está Trébol de Corazones, está la Asociación Contra el Cáncer, luchando y trabajando con el mismo objetivo. Esa es la parte histórica a la que me refería. Instituciones y ciudadanos trabajando juntos en pro de crear una cultura más saludable.